Lente Regional, noticias y opinión. Buenos días, el día de ayer, 29, domingo del 2018, iniciamos nuestra operación en el puente aéreo de la ciudad de Bogotá, Terminal 2. Fue un éxito, la verdad, la gente muy tranquila, todo el mundo estuvo contento, además es un puente, un sitio donde la gente es muy cerca para todos sus trayectos. Bueno, Marina, y cuéntenos, ¿cómo fue el primer vuelo? ¿Se estuvo allá? ¿Qué pasó? Ayer estuve allá, sí señor, no, la gente feliz, todos muy contentos porque es la facilidad, la tranquilidad, la descongestión, no hay carreras, no hay afanes de nada. Y durante la semana que estamos, si alguien pierde su vuelo porque llegó al dorado y no lo pueden tearro, ¿qué va a pasar? Esta semana estamos en Semana de Gracia, pues por la congestión que de pronto alguno se equivoque de irse para el dorado y no al Terminal 2 del puente aéreo, no se le va a cobrar penalidad por esta semana. Muchas gracias a doña Marina Pena, gerente de Satena en la ciudad de Florencia. También el coronel Rafael Fernando Cerón, vicepresidente de Satena, ha dado unas declaraciones y ha contado cómo fue el inicio de operaciones de la aerolínea desde el puente aéreo en la ciudad de Bogotá. Estamos en las instalaciones del puente aéreo, hoy es 29 de abril y dimos inicio al traslado de las operaciones al puente aéreo. Estamos muy complacidos de la respuesta de nuestros pasajeros, pero además de la organización que pudimos llevar a cabo, hemos tenido realmente un muy buen balance de la operación el día de hoy, de manera que pues los invito a que continúen volando con nosotros por supuesto y pues cuenten con todo el personal de la compañía, está dispuesto a atenderles y a mejorar el servicio para ustedes. Recuerden todos los destinos que cubre Satena desde el día anterior, 29 de abril, se cubrirán desde el puente aéreo en la ciudad de Bogotá. Toda la información la pueden conseguir ustedes en la ciudad de Florencia y también a través de la página web www.satena.com. Con la cámara de John Fred Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar, aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar, aloe vera chiflón, la nuestra.